En una reunión entre empresarios ecuatorianos y también ministros de la cartera del Estado encargados de regular los impactos de las salvaguardias, analizaron estrategias para impulsar el crecimiento de la industria local, al tiempo que se explicó que los aranceles a determinados productos importados se los aplica desde el 11 de marzo para lograr que más sean los dólares que ingresen a los que salgan del país y así proteger la economía ecuatoriana. Las decisiones que hemos tomado están absolutamente estudiadas y lo que estamos llevando adelante es un proceso normal. Somos una economía dolarizada. Para garantizar que la dolarización se sostenga, tenemos que garantizar que no salgan más dólares de los que entran. Y con la caída de precios de crudo están dejando de entrar un monto muy importante de dólares. Lo que tenemos que hacer es llevar adelante instrumentos que nos permitan evitar una salida excesiva de dólares y por eso la salvaguardia.